La Comisión Ejecutiva Provincial del PSPB-PSOE en Alicante ha ratificado a Toni Francés como portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, así como la dirección del Grupo Socialista, después de que se haya constituido la Comisión Ejecutiva Provincial de Alicante, liderada por el nuevo secretario general Alejandro Soler. El nuevo líder de los socialistas de la provincia de Alicante ha configurado su ejecutiva y ha dejado claro que será él y su equipo quienes decidan las personas que van a integrar las listas electorales futuras. Se ha mostrado integrador con el sector chimista, con los seguidores de Chimo Puig, que le disputaron la secretaría general en las primarias. Prueba de ello es que ha dado continuidad a Toni Francés, su principal competidor en esas primarias, como portavoz del PSPB en la Diputación de Alicante. Hoy hemos tenido la primera reunión de la Ejecutiva Provincial del PSPB en Alicante, una ejecutiva compuesta por 15 mujeres y 14 hombres, que hemos tenido la oportunidad de conocernos todos y todas y hemos tenido la oportunidad de establecer la primera reunión y decisiones de la dirección. El secretario general provincial del PSPB ha manifestado su total apoyo a la labor que Toni Francés realiza en la institución provincial y ha considerado que el trabajo como portavoz que ha desarrollado defendiendo las iniciativas y políticas socialistas ha sido muy positivo, por lo que la Ejecutiva en su conjunto ha considerado que debe continuar al frente de la portavocía. Hoy hemos decidido ratificar a Toni Francés y al grupo de dirección del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Alicante. Hemos puesto en marcha el proyecto de trabajo que ratificaremos en la próxima reunión, el reglamento de la Ejecutiva, la agenda de acción de la dirección y las reuniones que vamos a establecer con carácter mensual a partir de hoy. La Comisión Ejecutiva Provincial de Alicante se reunirá una vez al mes y mantendrá reuniones periódicas con el Grupo Socialista de la Diputación de Alicante. Además, llevarán a cabo una agenda de trabajo con los diferentes colectivos y organizaciones de toda la provincia.